quien está precisamente en la línea, titular de la Zagarpa, perdón, que también está en la línea telefónica en la ciudad de Ixtepec, haciendo también este recorrido en otra de las regiones afectadas desde el pasado 7 de septiembre. Delegado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Celestino, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Estamos aquí en la base aérea de Ixtepec. Estamos varios secretarios de Estado, está la secretaria Rosario Robles, el secretario de ECT, etc., pues con el gobernador. Primero, haciendo un balance de lo obtenido hasta el momento, y segundo, trazando la nueva estrategia de la nueva etapa en cuanto al apoyo para el Estado de Oaxaca. El día de ayer, que se dio este terrible sismo también en la Ciudad de México y varias entidades federativas, como es el caso de Puebla, Morelos, etc., y Estado de México. El presidente de la República, en reunión de gabinete, nos instruyó a los secretarios que hemos sido designados para algunas regiones o bien entidades federativas, continuar con mucha determinación en ese propósito, es decir, a los que designó aquí en Oaxaca, como es el caso de la secretaria Robles o de un servidor, continuar aquí muy pegados con Oaxaca, trabajando del brazo del gobernador del Estado y de los presidentes municipales, y es precisamente lo que estamos haciendo. Estamos valorando... Perdón. Perdón por interrumpirle, preguntarle, en el caso de usted, en la materia que le corresponde, ¿tenemos ya cifras, datos que nos puedan arrojar de los daños, principalmente en los cultivos, en el tema de la pesca, en la región del Istmo de Tehuantepec, en donde se tiene que trabajar ya para poder recuperar la economía de la población en la zona? A ver, la verdad, Celestino, es que en materia agrícola o materia pesquera no tenemos una afectación importante, es decir, hay regiones o zonas que tienen cero afectación en estos dos aspectos, agricultura y ganadería. En la parte pesquera tenemos una pequeña afectación, particularmente en lo que tiene que ver con cultivos de tilapia, etc., pero no son mayores. Perfecto. Más bien a lo que estamos ahorita enfocados es a la asistencia a la ciudadanía, en centros urbanos, en poblados, que sus casas se cayeron, hay más de 60 mil casas censadas aquí en la entidad que sufrieron algún tipo de daños, algunos son totales y otros son parciales, muchas personas que no tienen hogar, que no tienen casa, porque la casa como se destruyó, pues están durmiendo en la calle, estamos instalando para ellos albergues, ahorita tomamos determinaciones para instalar más albergues, particularmente en la zona de Juchitán, que es donde tenemos más población y evidentemente más necesidad, y en eso estamos en este momento. Ya mandamos brigadas, mandamos nuevos equipos de trabajo para que hablan estos centros de abrigo, estos centros de alimentación, es un propósito bien interesante y enorme, porque son 11 centros nuevos de albergues y de comidas comunitarias, que van a atender a 16 mil personas diarias con aproximadamente 40 mil alimentos diarios. Entonces, es un propósito muy grande, porque ya pasamos a la siguiente etapa. La primera era, obviamente, atender a la población que había sufrido algún daño. La segunda era estabilizar los servicios como agua, luz, etcétera, salud. Y la tercera tiene que ver con alimentación, con un techo para las personas y también con un apoyo patrimonial. Secretario, solamente para remarcar, ya están establecidos esos servicios básicos a 100%, ¿y cómo va el censo de las viviendas allá en la región? Aproximadamente el censo es un poco mayor a 60 mil casas, un poco mayor. No todas son pérdida total, hay una parte importante que es pérdida total, pero no todas. En cuanto a los recursos del Fondem que se han autorizado para el Estado de Oaxaca, ¿cómo va la tramitología, el tema para que esos recursos puedan llegar lo más rápido posible y empezar ya con la reconstrucción? Bueno, es un tema que está viendo la Secretaría Robles y que va bien. Yo creo que en los próximos días el señor Presidente de la República podrá hacer un anuncio importante que tiene que ver con aspectos patrimoniales para las personas, pero lo dejaremos para el anuncio del señor Presidente. Nosotros en lo que estamos trabajando es que a la población no le falte alimentos, no le falten servicios como es agua y luz, que los servicios la verdad es que están casi al 100%, o sea, o algunas contadas excepciones son casi al 100%, pero que las personas estén bien con alimentos y también seguros. Ahorita estamos aquí en la región militar, como te mencionaba, el balance que tenemos con la zona militar es positivo en cuanto a que no hay saqueos, no hay robos, etc. Y bueno, pues continuaremos así, es la instrucción que nos ha dado el Presidente de México. Perfecto, Secretario, pues muchísimas gracias por tomar la llamada, estaremos al pendiente del trabajo que se realiza en la región del Istmo de Tehuantepec y sobre todo, bueno, hacer hincapié en que este tema de los albergues siguen abiertos. ¿Tiene el dato de cuántos están instalados hasta el día de hoy? Sí, tenemos 48 albergues, tenemos cocinas comunitarias, no solamente operados por el Ejército, la Marina, sino muchos de ellos tienen que ver con también apoyos importantes que da el BIFE estatal a través del gobernador Murat y su esposa. Es decir, estamos bien cubiertos, pero necesitamos fortalecer las acciones en materia de alimentación, porque no hay que olvidar que vamos a empezar ya con una fase importante, es el destino que tiene que ver con el terribe de las casas, que ya no son habitables, que inclusive representan un tema de seguridad o de inseguridad para las personas, y pues estas personas estamos conscientes que no tendrán casa por algún tiempo, entonces la instalación de estos albergues adicionales a los que ya tenemos es muy importante. Perfecto, muchísimas gracias Secretario José Calzada, titular de la Zagarpa y también al pendiente de lo que esté pasando allá en la región del Istmo de Tehuantepec. Para servirle Celestino, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros seguimos con más información, él fue el titular de la Zagarpa desde la base aérea de Ciudad Ixtepec.